Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfukas? Pues seguimos con Cointofish, tío. He estado hablando con ellos, he estado hablando con ellos un ratito largo, en una llamada, y bueno, la verdad es que, bueno, por un lado me sabe mal, por otro lado era un mal necesario, porque, bueno, les ha tocado a ellos, pero es que algo había que hacer, pero el caso es que, bueno, las decisiones que tomaron no las tomaron los desarrolladores del juego, ni la gente del proyecto, las decisiones las tomaron moderadores de soporte, de apoyo, de gente que está ahí, pues eso, lo que dije en el otro vídeo, por amor al arte y tal, y bueno, es como cuando tú tienes un negocio, tienes una zapatería y tienes un dependiente que realmente no quiere estar trabajando allí y está de mala hostia porque todo el mundo le viene a comprar zapatos cada cinco minutos y está hasta los huevos de vender zapatos y ya cuando viene una gorda que se quiere sentar ahí tal, le dice que se vaya a tomar por culo. Vale, pues yo fui el gordo que fue a comprar unos zapatos y me mandaron a tomar por culo, pero no realmente Avisal o los otros del proyecto, son los que me mandaron a tomar por culo, entonces, bueno, es un poco injusto lo que ha pasado, pero bueno, con esto podemos tener presente la importancia que tiene un moderador en las redes sociales que nos representan. Entonces, bueno, resumiendo mucho que vamos a hacer un ama, les vamos a dar la oportunidad de que se expliquen y de que nos cuenten el porqué de todo, el porqué de las wallets, el porqué del proyecto y el porqué de... Bueno, lo que pasó, a mí ya me han desbaneado en las redes sociales y bueno, lo bueno de un vídeo es que nadie me interrumpe, entonces yo aquí puedo contar lo que me dé la gana que nadie me va a interrumpir, entonces es de puta madre, incluso es terapéutico y todo. Poder hablar sin que nadie te interrumpa, entonces le vamos a dar esa oportunidad a ellos, que vengan aquí y se expliquen y nos cuenten el porqué de su proyecto y que nos expliquen las wallets, en qué sentido están bloqueadas, cuánto tiempo están bloqueadas y cómo funciona, aunque ya, bueno, hace falta saber que las wallets bloqueadas no es una garantía del 100% de que el proyecto no vaya a ser scam, pero un ama siempre da una garantía, tío, porque si ellos hubieran querido ya jodernos, no hubieran aceptado hablar conmigo, no hubiéramos tenido una charla de un buen rato y ellos explicando, yo les he explicado mi punto de vista de lo que ha pasado y así ellos han entendido un poco mejor mis decisiones y mis vídeos, entonces yo creo que es justo, a ver, yo no gano nada con esto, yo no estoy dentro del proyecto, ni gano por entrar ni gano por salirme, entonces realmente a mí me da igual, pero lo que no me da igual es lo que es justo y lo que es correcto, entonces si yo ayer hice un vídeo y puse varias movidas en el aire a comentar, es porque creía que era lo justo y era lo correcto, al igual que creo que ahora lo justo y lo correcto es que ellos vengan al canal y puedan explicarse y puedan justificarse y puedan decir todo lo que tengan que decir sin que nadie les interrumpa, ¿vale? y que quede grabado y que todos lo veáis y ahí después vosotros decidís, o sea ya no es lo que yo diga, sino ahí vosotros escucháis la conversación que tendré con ellos, le haré un montón de preguntas, le podemos preguntar lo que queramos, podéis dejarme en los comentarios las preguntas que queréis, claro evidentemente 8000 preguntas no va a dar tiempo de hacer, pero sí que podéis dejarme en los comentarios y las preguntas que más o menos se repitan, esas son las que les haré y en mi Discord también la gente, ya me están pasando preguntas también para hacerles, así que no tengo fecha todavía de Lama, pero sí quiero hacer un vídeo para suavizar un poco las cosas, porque realmente, bueno, si un moderador representa al proyecto y habla como habla, pues bueno, yo creo que todos hemos aprendido algo, yo incluido, ¿eh? y hay que hacer énfasis en la importancia de un buen moderador en el canal, que te banee por algo que no entiende, ¿sabes? cuando algo no entiendo te banea, si no entiendes y tal, pues tienes que preguntar, tienes que aflojar un poco la marcha, tío, al fin y al cabo somos clientes, entonces, y hay dinero de por medio, son juegos, sí, pero hay pasta de por medio, no se puede responder de forma tóxica, como hicieron ya no moderadores, sino gente que estaba por ahí y tal, que todo eso agravó la situación y fijaos, casi vuestro proyecto se va a la mierda por unos comentarios de mierda, justamente, ¿sabes? La única diferencia entre el que baneáis sin tener motivo y yo, es que yo hice un vídeo y lo vio mucha gente, esa es la única diferencia, entonces, bueno, esta vez he sido la voz de los que baneasteis sin motivo, esto hablo de referencia no a los desarrolladores, evidentemente, hago referencia a los moderadores de las redes sociales, entonces, en general, que tengáis constancia, que tengáis presente que los moderadores son muy importantes y que no todo el mundo sirve para ser moderador, entonces, no porque uno sea mi amigo, sea muy simpático, sea guay, quiere decir que de moderador lo va a hacer de puta madre, entonces, cuidad en vuestras redes sociales a quien ponéis de moderador, porque es importante, y yo he incluido, yo de esto he aprendido, he aprendido que no cualquiera puede representarte en una red social. Así que, gente, nada más, con esto quiero, bueno, intentar suavizar un poco las cosas y que deis una oportunidad a Lama y que los desarrolladores de Coin2Fish, no los moderadores, sino los desarrolladores de Coin2Fish puedan venir a explicarse y que los escuchéis y a partir de ahí decidís lo que os dé la gana. ¿Qué os parece la idea? Espero que os parezca bien porque lo voy a hacer igual. Así que nada más, gente, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.